El final de la historia de amor que comenzó en 2015 entre Mario Vargas Llosa, 87 años, e Isabel Preissler, 72 años, tuvo un desenlace que nadie pudo llegar a imaginar, salvo Patricia Llosa. Al tomar conocimiento del nuevo romance del padre de sus hijos, decidió enviar una advertencia a la socialité, quien jamás pensó que el presagio de la ex de su enamorado se cumpliría. Punto. Fue en diciembre pasado cuando la Filipina, inesperadamente, anunció a través de su revista de cabecera que su relación sentimental de ocho años con el premio Nobel había llegado a fin. Dejó al descubierto que, quizás, los celos del escritor desencadenaron la ruptura amorosa. Sin embargo, Isabel Preissler, cuando inició su romance con Mario Vargas Llosa, recibió una advertencia por parte de Patricia Llosa, quien fue pareja del literario durante cinco décadas y que terminó su matrimonio de la peor manera tras confirmarse la deslealtad del padre de sus hijos con la socialité. Fue Pilar Eire en su columna semanal de «Lecturas», quien desveló cómo fue la manera en que la progenitora de Tamara Falcó prefirió hacer oídos sordos al aviso. Sucede que la periodista detalló que Patricia Llosa envió una carta a Isabel Preissler donde le anticipó que Mario Vargas Llosa estará junto a ella hasta que se le pase el capricho, ya que, al parecer, el escritor acostumbraba a mantener romances fugaces durante su matrimonio pasado. El matrimonio lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer. Mario Vargas Llosa, después de terminar su relación con Isabel Preissler, volvió a estar junto a Patricia Llosa. Fuente, Instagram, de esta manera, Patricia Llosa aseguró en su carta a la ex de Julio Iglesias que las «infidelidades» eran continuas y consentidas, por parte de Mario Vargas Llosa. De hecho, Isabel Preissler recibió una recomendación por parte de la ex de su enamorado que la tomó por sorpresa. En la actualidad, puede comprobar que debió seguir su consejo, puesto que fue advertida para que no se tomara en serio las intenciones de Mario porque creía que era un capricho más. Recuperar el tiempo perdido. Mario Vargas Llosa, tras terminar su relación sentimental de ocho años junto a Isabel Preissler, retomó su vínculo con Patricia Llosa. Si bien hasta el momento ninguno de los dos confirmó una reconciliación, lo cierto es que el exmatrimonio está cada vez más cerca.